Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo jugadores chilenos que militan en el extranjero, que merecen una oportunidad en la selección chilena. Algunos jugadores ya han tenido su chance en la selección chilena, pero no muchas oportunidades. Así que sin nada más que decir, empecemos por Juacho. Lawrence Bicoru, arquero de 27 años que actualmente juega en el Leighton Orient de la Ligue 2 de Inglaterra, ex jugador de Everton de Viña del Mar, que también ya ha integrado las nóminas de la selección chilena adulta y juveniles. Lo pongo en esta lista porque si bien juega en una liga inferior de Inglaterra, ha tenido ofertas desde Holanda y Dinamarca, y creo que si parte en una de esas ligas o sube al Championship, puede ser un arquero muy interesante para tener en consideración para la selección chilena futura. Matías Catalán, lateral derecho de 28 años, que actualmente juega en el Pachuca de la Liga MX, jugador que tuvo paso por el Atlético San Luis, también de la Liga MX. El jugador formado en San Lorenzo, su padre es chileno, por lo cual puede representar a la selección chilena. Tuvo chances de ser convocado en la época de la rueda, no cedió, pero es un jugador a tener en cuenta ya que juega en un buen equipo y en una liga competitiva. José Bizama, jugador de 26 años, que se desempeña como lateral derecho. Su actual equipo es el Houston Dynamo de la MLS. El ex huachipato ya ha sido internacional absoluto con la selección chilena en la era de Arregnaldo Rueda. Desapareció de las últimas convocatorias, pero pienso que es un jugador que si sigue jugando con regularidad en la MLS, es un jugador a tener en cuenta para incluirlo en una futura nómina de la selección chilena, especialmente ante la falta de laterales derechos. Benjamín Kusevich, jugador de 24 años, que se desempeña como defensor central. Su actual equipo es el Palmeiras de Brasil, con quien ya fue campeón de la Copa Libertadores. El ex defensa de la UC y del Real Madrid. Ha tenido pocas oportunidades en la selección adulta, de hecho en la época de Reynaldo Rueda fue muy pedido, pero generalmente no fue convocado, excepto para un par de amistosos. Creo que es un jugador que tarde o temprano va a estar en la selección, así que, cosa de tiempo. Enzo Rocco, jugador de 28 años, que se desempeña como defensor central. Actualmente milita en el Fatih Karagunkunruk de la Superliga Turca. Es un jugador que tuvo pasos previos por Besicta de Universidad Católica en Chile. Jugador que en la última nómina de la selección fue borrado por rueda, pero yo creo que por su experiencia en la selección nacional, en clasificatorias, Copa Confederaciones, Copa América. Creo que es un jugador que no se puede descartar para tenerlo en el plantel a futuro. Ramiro González. Jugador de 30 años, que actualmente milita en Atlético San Luis de la Liga MX. Puede representar a Chile porque sus abuelos son chilenos, de hecho ya está nacionalizado y su ficha es chileno en la Liga MX. En Chile jugó en la Unión Española. El jugador ha manifestado su intención de jugar por la selección chilena y yo creo que ante la necesidad de haber con un central, el jugador que actualmente juega en el Atlético San Luis puede aportar su experiencia en la saga central de Chile. Eugenio Mena. Lateral izquierdo de 32 años, que actualmente juega en Racing Club de Argentina. Jugador que es prácticamente un histórico en la selección chilena. Todos pensábamos cuando se retiró Poseyuri, él iba a hacer su reemplazante. Pero Rueda lo descartó continuamente. Jugador que yo pienso que está muy vigente, el ex Santiago Wander de la Universidad de Chile. Yo creo que ante la llegada de un nuevo entrenador, Fijo tiene que tener una oportunidad en el lateral izquierdo. Luis Pavés. Jugador de 25 años que juega como lateral izquierdo. Su actual equipo es el Juárez de México. El ex Unión Española ha mostrado mucha regularidad en el torneo nacional. Hay que esperar que se establezca en la Liga Mexicana, pero creo que un jugador que por edad puede ocupar la plaza de lateral izquierdo de buena manera. Y me parece una muy buena opción para futuro. Ojalá aparezca en un futuro en una nómina. Ángelo Sagal. Jugador de 27 años que se puede desempeñar como extremo por la izquierda o centro delantero o lateral izquierdo. Muchos van a decir andate a la chucha con Sagal, pero en la actualidad está jugando de carrilero por la izquierda de muy buena manera. Su actual equipo es el Denis Lispor de Turquía. El ex Pachuca y Guachipato se está adaptando muy bien a esa posición y ante la falta de jugadores en esa plaza por su historia en la selección yo creo que no hay que descartarlo. Rodrigo Ureña. Jugador de 27 años que se desempeña como volante de contención en el América de Cali de Colombia. Él es Cobresal de Universidad de Chile y ha tenido paso por las selecciones menores de Chile. Es un jugador que actualmente tiene ofertas desde el fútbol portugués y del fútbol de Israel. Y yo creo que si se concreta una chance de partir a Europa, ¿por qué no integrarlo al plantel de la selección? Pues es un jugador interesante que destacó en Copa Libertadores, así que a tenerlo en cuenta para un futuro próximo. Pablo Galdámez. Jugador que actualmente milita en Vélez Árfil de Argentina. Jugador de 24 años que se desempeña como volante de contención o volante mixto. Jugador que actualmente tiene mucha regularidad en el equipo de Argentina. También al igual que Kucevic, uno de los postergados de Reynaldo Rueda. Así que ante la llegada o no de teme parece que un jugador por juventud muy integrable a la nómina de la selección chilena. Así que esperemos que se le dé su chance y que sea un habitual en la nómina. Pablo Ruiz. Jugador de 22 años. Actualmente juega en el Real Salt Lake de la MLS. Es un jugador argentino-chileno que ya ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de representar a Chile. Es un volante mixto con mucho gol. Jugador que ha sido muy destacado en la MLS. De hecho ya se habla de una posibilidad de partir a Europa. En Chile jugó en San Luis de Quillota y también entrenó con la selección sub-20 de Chile. Así que hay que tenerlo en cuenta. Es un muy buen jugador. Leonardo Gil. Jugador de 29 años que se desempeña como volante mixto o volante creativo. Actualmente milita en el Vasco da Gama de Brasil. El argentino-chileno ex Rosario Central. Ha sido sondeado en múltiples oportunidades para jugar por La Roja. Ya sea por San Paoli, por Pisi, por Rueda. Jugador que pueda representar a la selección porque su abuela materna es chilena. Así que está esperando su chance y yo creo que la va a tener. Angel Orao. Jugador de 24 años que juega como volante creativo en el Corinthians de Brasil. El ex Universidad de Chile y Deportes de Santa Fagasta. Ya ha sido parte de las selecciones menores. De hecho tuvo un muy buen preolímpico en Colombia. Yo creo que ese es un jugador que si agarra regularidad es sumamente elegible para la selección. Así que esperemos eso. Que tenga regularidad y que por fin se consolide de la selección chilena como tanto se va a esperado. Brian Ravelo. Jugador de 26 años que se desempeña como volante creativo, volante mixto. Actualmente juega en Atrómitos de la Superliga Griega. El ex Sevilla y Colo Colo y Universidad de Concepción ha agarrado regularidad en el fútbol griego. Es de esos jugadores que uno siempre esperó mucho pero nunca se ha consolidado la selección chilena. Pero creo que ya con regularidad en el fútbol europeo creo que debería tener una chance más de demostrar lo que puede ser la selección. Aparte creo que por edad es un volante que todavía es elegible para la selección. Marcelo Allende. Jugador de 21 años que actualmente juega en el Montevideo City Torque de la Liga Uruguaya. El ex Necaxa. Se desempeña como un volante creativo. Es un jugador muy interesante. Muy habilidoso. Que ha sido parte de todas las selecciones menores de Chile. Ya se habla que el City Group lo quiere ascender. Ya llámese al New York City o al Girona de España. Así que hay que seguir de cerca la progresión del jugador porque tiene muy buena pinta para la selección a futuro. Víctor Dávila. Jugador de 23 años que actualmente juega en el Club León de México. Jugador que ha tenido muy buen rendimiento en el fútbol mexicano. Se desempeña como un delantero, centro, segunda punta o volante creativo extremo. Jugador que ha progresado mucho en la Liga MX y yo creo que es de esos jugadores que les faltó regularidad en la época de ruedas y esperemos que el próximo BT le dé esa regularidad que tanto necesita. Pedro Campos. Jugador de 20 años que se desempeña como extremo por ambas bandas. Actualmente juega en Ebney, Yahudá, Tel Aviv de Israel. Jugador que ya se ha sentado en el fútbol europeo. Jugador que tuvo paso previo por Necaxa y por la selección sub-17 de Chile y formado en Católica. Creo que por su rasgo de velocidad del jugador de padre cubano es un jugador muy elegible en la selección y esperemos verlo pronto en la roja. Juan Delgado. Jugador que se desempeña como volante por derecha o puntero por derecha de 27 años que actualmente juega en el Necaxa de México. El ex Tondela de Portugal y Colo Colo ya ha sido seleccionado absoluto por Chile en la época de Jorge Sampaoli. De hecho esperemos que un nuevo ET lo tenga en cuenta ya que es un jugador que por edad tiene chances todavía de seguir jugando en la selección. Ignacio Geraldino. Jugador de 25 años que se desempeña como centro delantero. Su equipo actualmente es el Santos Laguna de México. Por paso previo por Atlas de México y por Autaxi Italiano. Jugador que tuvo una explosión en Autaxi Italiano. Tuvo un buen arranque en Atlas pero lamentablemente se estancó un poco. Esperemos que en Santos Laguna resurza. Jugador que ya ha sido seleccionado absoluto por Chile. Si bien ha sido borrado por rueda últimamente yo creo que es un jugador todavía a tener en consideración para la plaza de centro delantero. Ben Brereton. Jugador de 21 años que se desempeña como centro delantero o extremo. Jugador que actualmente milita en el Black Boon Rover del Championship de Inglaterra. Jugador inglés de madre chilena que ya obtuvo la nacionalidad chilena. Fue sondeado por rueda para representar a Chile. Representó la selección de Inglaterra en las series menores. Jugador muy interesante que yo creo que ya lo va tras haber obtenido su nacionalidad. Es muy probable que sea convocado a la selección chilena próximamente. Así que nada más pues gente. Gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan pasado bien. Agradecería mucho el like o que se suscribiesen al canal para seguir creciendo. Que me dejen en los comentarios qué jugadores creen ustedes que militan en el extranjero y que podrían estar en la selección. Así que nada pues gente. Chao guachos pelados.